El padre Jorge Salvador Guzmán informó que en los próximos días se dará a conocer las actividades litúrgicas que realizará la iglesia católica el 11 de noviembre, como la peregrinación, la misa y actividades deportivas. Esto, pues en honor a un aniversario más de la presencia de la guadalupana, comentó que lo que se realizaba, por ejemplo, el 12 de diciembre, esto en la explanada de AMSA, pues ya no se llevará a cabo este año. Aníbal Díaz con la información. Muy buenas tardes, Juan Ramón, y muy buenas tardes a nuestro estimado auditorio. El padre Jorge Salvador Guzmán, vocero de la ANSI, quien mencionó que será este jueves 9 de noviembre, cuando haya una rara de prensa, donde se hablará acerca y a detalles sobre los festejos guadalupanos. Pues, pues, a grosso modo, pues, mencionó que, pues, ya, obviamente, pues, por la situación que priva en altos hornos de México, pues, obviamente no hay, pues, una actoria por parte de la empresa, pues, para la carrera que quería organizar la fiderúrgica. Sin embargo, dijo que el santuario de Guadalupe tiene una actividad de carácter deportivo prevista, pues, precisamente una carrera en, pues, este contexto de los festejos guadalupanos. Sin embargo, reiteró que no se trata de que sea un sustituto, de que sea un reemplazo a la actividad que realizaba ANSA, sino que, sinceramente, pues, es un, es un, pues, una actividad que tenía ya prevista el santuario de Guadalupe. Yo creo que también, pues, habrá una peregrinación también, pues, en el contexto de los festejos guadalupanos, como bien lo mencionas, pues, el 12 de diciembre mencionó que, pues, esta actividad está prevista para el domingo anterior al 12 de diciembre. Y, pues, reitera que, obviamente, pues, toda la filigrafía católica, pues, los trabajadores también, en general, están, estarán, pues, invitados a participar en estas actividades. Sostuvo que también, pues, por ahí está prevista una misa en el santuario de Guadalupe. Y, pues, que en esta misa estará presente el obispo Hilario González. Y, pues, a pregunta expresa, pues, enfatizó que, pues, precisamente por la situación del Señor de México, pues, no hay convocatoria, pues, sobre la carrera que solía organizarse por parte de la empresa. Así que, pues, está descartada para este año. Oye, Aníbal, pues, qué lástima que ya no va a haber eso de la explanada de AMSA y la misa que se realizaba. Ya llegaban todos los corredores, pues, por evidentes razones, ¿no?, de que la empresa, pues, ya está fuera de operaciones. Sí, pues, ya era una tradición bastante marcada, Juan Ramón, aquí en Monclova y la región centro, pues, especialmente, pues, dado que, pues, hay muchos devotos de la Virgen de Guadalupe, mucha comunidad católica, pero, pues, bueno, dado, dadas las circunstancias de alzono de México, es que, pues, no, no habrá este año esa actividad. Aníbal, gracias por tu información. Muy buenas tardes. Buenas tardes.